Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él, de izquierda a derecha baila dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba. Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él, de izquierda a derecha baila dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba. Live right, live right, trap 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 trap, live right, live right, dale, 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 dale. A la derecha entra pa' la disco y la sinvergüenza va dejando a todo el mundo pisco, yo estoy ready para darle un mordisco y quitarle a los cisco mi gata, pelo corto perfil de azafata, experimentada y pone cara de novata pero es fe y que en el parampampam se desata, se arrebata, se quita. La pata y placa, 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 ahora métele que tu eres una maestra, muévete.